Esta lucha comienza con un video promocional sobre la rivalidad de Latin Lover y Conan el Bárbaro y cuáles son los factores que llevan a este mano a mano involucrando al vampiro canadiense el Rudo Rivera y Joaquín Roldán. La lucha empieza con Latin Lover llegando al ring de Orizaba Veracruz con su tradicional baile y carisma seguido de que Conan el Bárbaro viene acompañado con la legión extranjera Jack Evans y Teddy Hart. Inmediatamente el vampiro llega igual a la lucha ya que busca ser el acompañante de Latin Lover pues busca que se haga justicia ya que él es el comisionado en turno. Conan enojado toma el micrófono y dice que a que ha venido el vampiro. A la vez que presenta un nuevo second y es el Rudo Rivera a lo que Latin Lover toma el micrófono y dice que si vampiro si estará con él apoyándolo en su esquina a lo que vampiro dice. El Rudo Rivera procede a presentar la lucha formalmente. Y por fin inicia la lucha. Latin Lover derriba a Conan con un golpe en la cara pero Teddy Hart y Jack Evans lo atacan por la espalda. Quieren aplicarle una llave en conjunto pero Latin Lover reacciona y los derriba a ambos. Ataca a Conan nuevamente dándole unas patadas y sacándolo del ring. Latin Lover vuelve a meter a Conan al ring dándole derechazos en la cara. Busca hacerle una llave impulsado de las cuerdas pero el Rudo Rivera le metió las manos entre las botas para derribarlo a lo que Conan aprovecha para patearlo nuevamente. Latin fue acorralado debajo del ring sobre el poste esperando un golpe de Jack Evans pero Latin lo evitó golpeando a Conan nuevamente solo que ahora se van sobre el público llegando hasta las gradas de la plaza de toros de Orizaba Veracruz. Latin regresa a Conan al ring pero ahora quien lo recibe es Vampiro quien busca aplicarle una garra pero Conan lo faulea para evitarlo además que le aplica un DDT. Los seconds de Conan le aplican un suplex a Latin seguido de una estrella fugaz y una variante de esta. Conan intenta hacerle un conteo pero Latin se mueve. Seguido de que Jack Evans busca hacerle un 630 desde la esquina al técnico pero este logra quitarse al mismo tiempo que saca a Teddy Hart del ring. Teniendo a los 2 seconds de Conan afuera del ring Latin Lover procede a hacer una plancha con un giro para sacarlos del juego pero el Rudo Rivera empieza a empujar a Latin Lover buscando un conflicto ya que lo confronta pero de la nada llega el Piero. Conan enojado baja del ring y golpea al Piero y también al Vampiro dándole rodillazos en la cara pero en el ring Latin ya tenía al Rudo Rivera esperándolo golpear pero Conan lo ataca por la espalda busca aventarlo contra una silla pero Latin reacciona y el que se lleva el golpe es Conan y con un lazo doble tumba a los seconds. Al mismo tiempo que le terminan aplicando una quebradora al hijo del tirantes el Rudo Rivera en el ring vuelve a empujar a Latin pero esta vez lo tumba con un golpe en la cara. En eso llega el Vampiro con el Tropicazas para que sea el referee del ring ya que no hay un referee en turno. Conan busca hacerle una llave pero Latin lo derriba golpeándolo en la cara y así ganando la lucha. Joaquín Roldán aparece entre el público para celebrar el triunfo el staff de AAA se lleva al Rudo Rivera mientras este va alegando que el resultado no fue válido y cuando pensamos que había acabado Conan toma el micrófono y dice que Joaquín Roldán no puede estar ahí ya que traspasó el límite del ring con el aficionado y dice lo siguiente. La policía llega al ring para esposar al Latin lover y a Joaquín Roldán y llevarlos a la cárcel mientras Conan se burla. Conan le dice al vampiro y así termina la lucha.